El presentador se sinceró con sus seguidores, Bertín Osborne es una figura española que cuenta con una gran trayectoria y talento, es actor, cantante y presentador de televisión. Está viviendo un año atípico, y no por el coronavirus, sino porque se separó de Fabiola Martínez, la madre de sus hijos más pequeños. Poco a poco intenta salir adelante y recuperar la sonrisa. Bertín Osborne continúa muy activo, no deja pasar ninguna oportunidad ni proyecto laboral. Hace unas horas, el presentador compartió en su cuenta de Instagram imágenes de su primera vez y dejó a todos sin palabras. El cantante no tiene secretos con sus seguidores, es una persona transparente y sincera. Mi primera vez en una telenovela junto a la actriz mexicana Lucía Méndez, escribió el padre de Claudia Osborne en una publicación en donde se lo ve actuando. El gran debut artístico del cantante fue En Amor de Nadie, una telenovela mexicana que se estrenó en el año 1900, fue la última vez que Lucía Méndez protagonizó una ficción, hasta su regreso en 2007. La productora de la novela fue Carla Estrada y el canal de las estrellas fue el responsable de transmitirla. Bertín Osborne interpretó a uno de los cuatro enamorados del personaje principal, su papel tenía bastante relevancia, Saúl Lisazo, Fernando Allende y Fernando Sáenz eran los otros amantes del personaje que interpretaba Lucía Méndez en la ficción mexicana. Bertín Osborne recordó con mucho orgullo ese momento especial que vivió en el comienzo de su carrera. Con sólo 36 años, logró encantar al público. Norberto Juan Ortiz Osborne, conocido como Bertín Osborne, es un presentador, cantante y actor español que pertenece a una familia aristocrática. Es el hijo mayor de Enrique Ortiz López Valdemoro, octavo conde de Donadío de Casasola. Estudió ingeniería agrónoma en Valladolid carrera que abandonó para seguir su pasión artística.